¿Qué es el tema de la obesidad? De hueso ancho, por eso era robusto, mi familia siempre me decía gordito, mis amigos y compañeros me dicen el gordo cadena, pero por ser el gordo cadena tuve que pagar la factura, me operé en el corazón con tres papás, dos coronarias y una arteria, me tuvieron que cambiar la cadera por el exceso de peso, o sea por obeso, en fin, pero ¿por qué estamos gordos? Esto es algo de lo que la gente nos comenta ¿Cuántas veces se ha puesto adentro? No, pues ninguna, no veo como usted se comporta, no veo como usted se comporta Pero así, así se gusta Claro, sí, si no me gusta yo, pues imagínese Sí Sí, a mí me gusta mi cuerpo como soy ¿Y a su marido yo también? Pues me imagino que sí, pues si está conmigo le debe de dudar Sí Pues aguanta Tenemos el gordo en el pueblo de obesidad, entonces yo lo invento todo ¿No saben muchas gordo? Ah, sí, los gordo, las garrachas, el aceite, las frituras, todo lo que yo Creo que somos gordos los mexicanos, tenemos, somos el 68% de gordos en el país Sí, será por nuestra comida, es muy rica pero es muy grasosa ¿Cuántas veces en su vida se ha puesto adentro? Pues como 50 ¿Qué plano? ¿Qué plano? ¿Qué plano? ¿Te ha puesto adentro algún día? Sí ¿Cuántas veces? Como dos o tres veces ¿Qué? ¿Qué? Pero vuelvo a fluir Desde 1980 la obesidad se ha multiplicado en todo el mundo En 2008, 1.400 millones de adultos de 20 o más años tenían sobrepeso Dentro de este grupo más de 200 millones de hombres y cerca de 300 millones de mujeres eran obesos El 65% de la población mundial vive en países en donde el sobrepeso y la obesidad cobra más vidas que la insuficiencia ponderada Una buena noticia es que la obesidad puede prevenirse ¿El estar gordo qué te ocasiona? El estar gordo pues es que tienes grasas que no son absorbibles Esa grasa va a ir obviamente a muchas partes del cuerpo Imagínate las arterias con grasita ¿no? Que sepa uso colesterol Además produce una acidez en el cuerpo El ácido úrico por ejemplo es ácido Y la acidez hace que no puedas tú asimilar muy bien tus alimentos La gordura va al corazón, va a las arterias, va al hígado, va al páncreas Y pues sí, una buena cantidad de problemas de diabetes Tiene mucho que ver con la alimentación Pero con la manera de pensar Si tú te sientes satisfecho más rápido Si tú tienes menos angustia por comer Tu metabolismo va a mejorar Esta es una arteria sana que tiene un componente interno Que es como una alfombrita Que le llamamos endotelio Este endotelio es un chico de 20 años Más o menos así serían sus arterias A los 30 años si hay sucesos que inflamen este endotelio Como el fumar, como no hacer ejercicio, como un estrés Sobre todo una alimentación inadecuada Empiezan a lesionar ese pequeño endotelio Que ya no, entonces empieza a ser disfuncional Y siendo permeable se convierte en impermeable Y permite la entrada del colesterol que circula en la sangre Entonces se va obstruyendo la arteria Lleva los 40 años o más Y entonces creció tanto esta inflamación Que un día se rompe porque no aguanta ese endotelio Seguir de la arteria Y salga la arteria internamente Y entonces produce un infarto La obesidad puede prevenirse De lo que hace hoy Hacer una rutina de ejercicios Y sobre todo cuide su alimentación Que sea una alimentación sana En el 2010 A alrededor de 40 millones de niños menores de 5 años Tenían sobrepeso El sobrepeso y la obesidad Son el quinto factor principal de riesgo en defunción en el mundo Cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de adultos Como consecuencia del sobrepeso y la obesidad Algo se tiene que hacer para que ese problema vaya en retroceso No en aumento ¿Crees que estás con sobrepeso? Miren Trabajo en un hospital Y lo sé perfectamente Nada más que ¿Cuántas veces se ha puesto a dieta? ¿Cuántas veces se ha puesto a dieta? Y hijo le da en cuenta Es difícil Es difícil ¿No? ¿Le paga bien? ¿Cómo no hacemos el otro punto? No, no, no Me reconozco Es un parito por otra cosa ¿Cómo le podemos decir nosotros Son los gorditos a la gente, como siento, son los gordos mexicanos. Como que nada más se cuiden, que coman bien, que no coman cualquier cosa, comer frutas y verduras, y yo hago una dieta con la rechaza más que más. ¿Tú como comunicóloga le dirías eso? Sí. ¿Y tú lo haces? Sí. No, sí, yo me cuido. No, estoy propensa de diabetes. Entonces, si tienes esa broma, tú lo más te tienes que cuidar. Sí, como frutas y verduras. ¿Y qué vas a hacer? ¿Alguna que sale yo en el que te haría? Sí, de champiñones. México tiene el primer lugar de sobrepeso y obesidad en el mundo, y de nosotros depende que esto se termine. Pero es tarea de todos. En ese grupo lo que son las grasas, los azúcares, todo lo que son carbohidratos complejos, y los estamos consumiendo a diario, bastante, forman parte de nuestro hábito, y no nos damos cuenta de qué manera estamos exagerando ese consumo y nos está alterando. La bicicleta es el ejercicio ideal para aquellos que tenemos sobrepeso. Nos ayuda a que me abraza, nos evita que nos lastimemos las articulaciones, y algo muy importante, disminuye el estrés. Haga la prueba. Y va a ver que tengo mucha razón. Inicio yo. Proponemos en coordinación con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, el diseñar, lanzar y administrar una campaña de concientización y de reducción de peso dentro del marco de la promoción de la salud y comunicación educativa. Queremos generar contenidos alineados con la Subsecretaría que se sumen a tres líneas de acción fundamental. Primera, desarrollaremos un programa de televisión sobre peso y obesidad. Segundo, haremos un programa de educación que nos permita llegar a las primarias, a las secundarias, preparatorias y universidades, y donde sumaremos a las diferentes comunidades. tercero, tendremos una campaña nacional de reducción del peso que incluya a las empresas del sector privado. Este es mi proyecto de vida, y debería ser al menos el de otros 70 millones de mexicanos.